Y entonces, así es como empezamos hace un par de años. Ahora ya tenemos un servidor que se ha popularizado muchísimo, se ha utilizado por aproximadamente el 20% de las empresas de Estados Unidos. Entonces todavía vamos por detrás de algunos, pero vamos, nos vamos acercando y poniendo a nivel a la carrera. Y hemos lanzado recientemente un proyecto que se llama la Iniciativa Móvil. Y entonces todavía no es Ubuntu para el teléfono, pero sí que es Ubuntu para las tabletas. Y la idea es que tú puedas viajar a cualquier sitio del mundo y entonces puedas tener tu tableta en el bolsillo y tengas disponible internet inmediatamente. Y entonces pensamos que dentro de un par de años ya será una realidad, ya no será ciencia ficción, sino será una realidad el contar con una tableta que será una especie de ordenador, pero pequeño de tamaño reducido y que tendrá internet y al mismo tiempo teléfono. Lo más importante para mí es proporcionarle a la gente una plataforma que ellos puedan cambiar, que la puedan mejorar y adaptar a lo que ellos quieran. Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en el espacio libre es colaborar muy eficientemente entre nosotros. Entonces nosotros somos un equipo muy pequeño en la empresa Ubuntu. Pero en el mundo probablemente hay 100.000 desarrolladores de software libre. Y entonces nosotros lo que necesitamos es poder colaborar de forma muy eficiente con ellos y con toda la comunidad del software libre. Y para eso es para lo que hemos lanzado el launchpad.net. Y entonces nosotros esperamos lanzar un launchpad en fuente abierta este año. Entonces lo más importante para nosotros es asegurarnos de que tenemos un sistema de flujo de información que sea muy eficiente entre todos nosotros para poder colaborar entre proyectos. Por ejemplo, si hay un bug, un problema en Firefox, entonces que lo podamos resolver rápidamente. Y entonces también hay un bug en el Debian bug tracker. Y entonces, porque si hay un bug en Firefox también habrá en el tracker. Y en el Ubuntu bug tracker y en muchos sitios porque se arrastra. Y entonces el launchpad nos permite hacer una conversación en vez de cinco conversaciones diferentes. Podemos tener una conversación con todo el que está afectado por ese bug. Entonces no nos interesa que haya cinco conversaciones distintas. Nos interesa que haya una conversación sola en la que participen todos los que están afectados por ese problema. Y entonces ahora os voy a enseñar toda la información que nosotros utilizamos para funcionar eficientemente. Entonces si os interesa, podéis participar porque ya hay varios desarrolladores en España que están participando en este proyecto. Unión desde el próximo hub. Cualidad de Chrono. Más fíjalo. Gracias.